Yeah, this is Chevy Yo-Yo 2014, 2014, me envío a la comunidad que no te importe 2014, 2014, me envío a la comunidad que no te importe 2014, 2014, en el de fin por nuevo, yeah Me pones atrás, atrás siguiendo Chevy, que hay una que llego a mi retno Yo, siempre teniendo que sin impresión Algo quiero disfragar, atacando de mi poder con Chevy, casi Yo, es una situación, yo sí, intentaré Chevy, qué Lo está haciendo, me está llegando, lo que está pasando, yo Parece que lo que me lo todo está llegando, yo Oh, onda, esa roja, que al ser, yo Me lo que empiezo Chevy, que empieza a fruto a usar, yo Yo 2014, 2014, lo que trabaja como un video a ti que no piuete 2014, 2014, lo que trabaja como un video a ti que no piuete No piuete ya Se me vas a mencionar, me van a вопросы y me voy a dar un bufón Me dipe, 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 dipe Indicando yo, mi filiando yo, mirando yo Lo brujan me mencionando, también me va revelando 2014, 2014, lo que llamo con mi vida a ti que no te importe 2014, 2014, lo que llamo con mi vida a ti que no te importe No te importe, ya no tengo una susurraga de que no tengo que decirte Lo acerco mi patrulla, esto es mi vida, mi cama Yo estoy haciendo lo que se me da la gana, y eso amo mi gente, mi vida Yo mi cariño a que lo das, que me tocó en 2014, 2014 Lo que llamo con mi vida a ti que no te importe 2014, 2014, lo que llamo con mi vida a ti que no te importe No te importe, ya no tengo una susurraga de que no te importe Yo si me quiera ir poniendo, sin saber sabiendo Yo, al que me hace que terminar la vida, que para mí te se lo indica la etapa Yo, fuera de vera, yo, quien diría que no me voy para la escuela Entraba en mi mundo con mi psicología, la secundadora de sus hijas Conmigo en el mismo grado que estaba asentado como una verdadera Y una nueva de la solidaridad de un presidente Esto no me va a curar si con la lucha que se te corrisque No estoy en realidad, no estoy en realidad, no estoy en la verdad Una vida con muchas personas, solo en el plato que no te importe Si sentado a la cintura, la persona se debe de que no te lo llevo La lucha que me mata, que si no va a ti con la mano, no me lo llevo Yo, 2014, 2014, lo que llamo con mi vida a ti que no te importe Yo, lo que llamo con mi vida a ti que no te importe Yo, lo que llamo con mi vida a ti que no te importe Yo, es que educación, es que situación, es que educación No, no estoy en realidad, no tienen que mencionar mi nombre para allá Tal vez, yo, debo meter Tal vez, yo, tanto Awitary, tanto absente de un lugar y tantas cosas que pueden mover Yo, me quiero levantar este Facebook a quien power acer Melo crear lo peor en la cintura, pero yo en verdad no пять No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.